Las reflexiones del Dr. Che Minutos del tiempo extra Nunca me cansaré de comparar la vida con el fútbol, ya que todo parece tan similar que quizás el de arriba hizo como un copy-paste, pero le añadió un balón al deporte. Generalmente en los partidos tenemos 90 minutos, a veces tiempos extras, incluso hasta penales. En la vida varía un poco, pero digamos que en general los 90 minutos es nuestra vida económicamente activa, y si nos cuidamos bien, tendremos una buena cantidad de tiempo extra, es decir la madurez y ovejez, y finalmente un alargue con los penales. Aunque ya para ese momento, con bañarse solos y poder movernos sin bastón, nos vamos de gana. Si hacemos bien las cosas en nuestra vida, tendremos un buen partido y un prometedor alargue. No solo hablo de lo físico, sino también de lo económico. Ha de ser muy difícil llegar a la vejez y tener que depender de los hijos, pero si hicimos un buen trabajo, pasar la pelota para las nuevas generaciones no debe ser problema. La descendencia hará lo propio y sacará el partido adelante. En estos tiempos también es problema si hay mucho capital para dejar a la descendencia, porque hay un posible trabuco tanto en la escasez como en la abundancia. Acá también se notará el trabajo a lo largo de la vida. Veremos si algún pecado pasará factura. Finalmente acá lo importante de todo es que independientemente del partido que nos toque jugar, nos llevemos todos los recuerdos y vivencias a lo largo de nuestra vida. Porque recuerden, lo valioso de esta vida es que se ha recordado por las cosas buenas que hiciste, no por lo material que dejaste. Hasta pronto.